En San Francisco de Macorís, en los próximos minutos vamos a la carretera, pero ahora aquí en Telenor tenemos una serie de personalidades que nos acompañan y vamos a iniciar con el senador por la provincia de Duarte, el señor Fracky Romero, que está con nosotros. Y tenemos al alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, Siquio NG, y tenemos al senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, que nos acompaña aquí, Alexis Victoria, que está con nosotros en esta producción especial de la Senta 101. Vamos a dar un aplauso a todas estas personalidades que encabeza la señora gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés Marte, licenciada Xiomara Cortés Marte, que nos acompaña aquí. Y ella introduce este segmento con estas personalidades, está aquí respaldando este programa especial y muy especialmente también la construcción de la carretera Río San Juan-San Francisco de Macorís. Buenos días, señora gobernadora. Buenos días a todos. Un placer para mí estar aquí hoy con usted en este programa. Bueno, señora gobernadora, gracias por recibirnos aquí en la provincia. Y vamos a poner en manos de este equipo, ahí está Nayib Chaer de Calderón y Villaverde, ahí está Roseto Tavares, y él introduce este segmento tremendo de estas personalidades que nos acompañan. Bueno, aquí tenemos tres pilares para que este proyecto de esta carretera pueda concretizarse. Tenemos a dos senadores, importantísimos dos senadores de la región, y tenemos al alcalde del principal municipio, que es Siquio NG de la Rosa. Nos gustaría comenzar con el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. ¿Cuál es la expectativa real que hay de que esta carretera pueda construirse? Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a ustedes por hacer presencia aquí en nuestro pueblo, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Y qué bueno que tenemos aquí también a nuestro colega senador de María Trinidad Sánchez, un guerrero también en el Senado junto a nosotros. Miren, esta carretera que data del año, es un proyecto que todos los presidentes le han prometido, desde... Es un grupo de presa y la presa de Montegrande. Desde Joaquín Balaguer, Leónes Fernández, Danilo, Hipólito, y que en algún momento se hizo esa carretera, se empezó la carretera. Por lo tanto, nosotros, siendo diputados, en el pasado cotidiano, pues sometimos una resolución que fue aprobada a unanimidad para que fuera... realmente se concluyera esta carretera. Hicimos un descenso, tanto acá como en San Juan, María Trinidad Sánchez, con una comisión de diputados, y fue aprobado. También tenemos entendido que... La Zeta, no tenemos entendido, fuimos partícipes de la Zeta cuando vino acá también a pelear por esta carretera. Esta carretera se empezó... o se continuó en el pasado gobierno de Danilo Medina, pero por cuestiones legales, por la carretera no pudo proseguir la construcción. Nosotros sabemos de la importancia de esta carretera. Nosotros, como una provincia productora de arroz, que producimos el 60% del arroz que se consume en este país, entendemos la importancia de la comunicación vial para nuestros cosecheros, pero más que eso. En el pasado, el diputado Juan Comprés, que está acá presente, sometió ante la Cámara de Diputados declarar la provincia de Duarte ecoturística. La misma iniciativa la sometió el pasado senador, Amilcar Romero. Ambas perimieron, y nosotros la sometimos de nuevo ahora en el Senado. ¿Por qué la estamos sometiendo? Porque sabemos de la importancia que es la construcción de esta carretera. Lamentablemente, es bueno aclararlo, no está en presupuesto para el año 2021. El presupuesto de nuestra provincia bajó grandemente. Apenas tenemos 1.305 millones de pesos y hemos logrado conseguir otro presupuesto para otras obras de importancia en toda la provincia. y el gobierno, en la presencia de la importancia del desarrollo de esta provincia. Nosotros vamos a seguir continuando solicitando la construcción de esta carretera, pero más que eso, como no está en presupuesto, nosotros aprobamos una ley de alianza público-privada, y por ahí que estamos dirigiéndonos. Senador, pero no está en presupuesto para este año 2021, pero sí entiendo que hay un presupuesto ya de esa carretera, de cuál es el costo, cuál es el diseño que lleva. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el costo que tiene esta carretera desde San Francisco hasta Río San Juan? Mira, la longitud de la carretera es de 1.64 kilómetros. Con esa carretera, antes de decirte del presupuesto que hay, porque el presupuesto que se hizo, hace ya unos siete años, estábamos hablando de 2.700 millones de pesos. 2.700 millones de pesos. Y era la conclusión de la carretera, no era el inicio de la carretera, porque ya se había hecho la trocha, como se dice. Y en un momento, en el pasado cuatrienio, pues se empezó a trabajar siete kilómetros. ¿Qué nosotros sabemos de eso? Que aunque no está en el presupuesto, porque este es el presupuesto más difícil para cualquier gobierno, llámese que sea del PRM o cualquiera que lo hubiese tenido, así como terminó el PLD, fruto de la pandemia, tenemos que entender que es una situación difícil. Pero, gracias a Dios, nosotros logramos aprobar la ley de alianza público-privada. Y podemos hacer muchísimas obras. Entendemos que con la alianza público-privada, no solamente esa carretera. Ahí está la cañada grande, la cañada del diablo, como lo llamo aquí, que es responsabilidad del INDRI, realizar un trabajo al respeto, porque tiene que ver con agua, con la salida. Perdóname, aprovechar y recibir con un fuerte pauso al director del INDRI, Olmedo Cava, que está con nosotros aquí en los estudios de la Zeta y de Telenor. Aquí estamos todos, y en breve vamos a estar hablando con él de muchísimas cosas, incluyendo Montegrande. Ustedes quieren entrar en Montegrande, que es muy importante, porque bastante dinero que hemos aprobado para esa carretera y todavía hay que aprobar otro presupuesto. Hay muchas primicias hoy con Olmedo. Entonces, usted decía que la esperanza de la construcción de esta importante carretera estaría en la Alianza Público-Privada. Yo entiendo que sí. Pero, ¿sería para iniciar este año o de todas maneras estaría ya para el 2022? ¿Cuándo se empieza iniciar esa carretera, ya sea con la Alianza Público-Privada o con el presupuesto? Lo que sí le puedo decir que está en los ánimos del presidente el desarrollo de esta provincia. Y lo dijo públicamente en su discurso del 27 de febrero. No, eso de peaje sombra, casualmente nosotros lo estamos enfrentando. Porque recuerden que ese peaje, bueno, el senador ayer habló justamente de la Universidad Sánchez nos va a ayudar un poco en eso. Pero, déjenme decirle que a través de los peajes se han construido la mayoría de las carreteras de todo el mundo. Claro, claro. Por lo que hay que estar claro en el contrato que se da. Lo que no puede ser es sombra el peaje. Pero toda la carretera, claro, un peaje. Pero en ese punto yo quiero que me definan cuál es el tipo de carretera que se quiere construir. Es una carretera para incluir a todos los sectores productivos que están en esa zona o es una carretera turística? Porque cuando hablamos de una alianza público-privada implica que el que construya ahí del sector privado con un crédito aprobado o avalado por el Estado va a meterle un peaje a eso para cobrar su dinero. Entonces, ahí están las comunidades productivas. Y esas comunidades que están ahí van a tener que pagar su peaje para entrar y salir su producto y su fruto. Eso, de eso que estamos hablando. Mira, la importancia de la carretera y todo tiene un costo y hay que entender. Ahora, el precio que estamos pagando hoy por no tener la carretera es mucho más alto del que podemos pagar por un peaje que no tengamos. Eso, créeme que sí. No hay posibilidad de que nuestros productores solamente al mercado aquí municipal, de San Francisco Magori, puedan traer sus productos a tiempo porque no hay comunicación vial. Pero más que eso, nuestra provincia, que viene siendo la tercera en importancia en producción, no tiene playa. Esto nos acercaría a nosotros 30 minutos a María Trinidad Sánchez, a San Juan, el río San Juan sería la playa de la provincia de Duarte. En 30 minutos, lo que se hace en una hora y 40 minutos, nosotros regresaríamos en 30, 34 minutos con esa carretera. Nosotros sometimos, como le dije, declarar a esta provincia ecoturística. Esa es la importancia de la carretera por igual. El peaje, si el gobierno no tiene el dinero, el presupuesto para hacer, pues una alianza público-privada a través de un peaje, créeme, que va a ser menos el costo que lo que estamos ahora generando. Sí, pero hay que tener, hay que tener, perdón, hay que tener mucho cuidado, senador. Perdona, perdona, tú has dicho que te gustaría ver la opinión de la comunidad. A mí me gustaría ver la opinión de la comunidad. Perdóname, nosotros hemos trabajado durante toda esta semana y la semana pasada estábamos haciendo un sondeo en esta zona de la carretera y la gran mayoría de la gente que vive en esa zona está desesperada por la construcción de esa carretera. Pues como plantea el senador, de una forma u otra, ahí se están dañando los productos, produce una cantidad enorme de producción agrícola de la zona, se está quedando ahí perdida. Bueno, puede ser que nos cueste un poco cruzar una carretera, pero vamos a poder sacar esos productos y moverlos también. Sí, señor director, que nos cueste un poco y por eso quería decirle al senador Franklin Romero, todo cuesta en la vida, todo cuesta esfuerzo, lo que no cuesta dinero cuesta sacrificio, pero hay que tener mucho cuidado con esa ley de alianza público-privada para que no hagamos una alianza público-privada como ese camino vecinal de Samaná otra vez. Hay que tener mucho cuidado con eso, que la desesperación, que la necesidad de tener una carretera que yo considero que es importantísima, no nos lleve a cometer errores que más adelante vamos a tener que lamentar. Eso es correcto. Y qué bueno que tenemos como ejemplo la carretera de Samaná, ese peaje de sombra, porque ya nosotros tenemos dónde mirar para que no nos pase de nuevo. Lo que no pase aquí en la provincia de Duarte, ni en el país. Lo que no se puede sobreestimar es el nivel de circulación vehicular que va a tener la carretera, o sea, porque eso fue lo que pasó ahí. Pero, perdón, es que se pague el peaje efectivo. Que se pague el peaje efectivo. Carro que pasó, carro que pagó. Señores, hay gente en este país que nunca, nunca en su vida ha pasado por ese camino vecinal. Hay gente que vive en Dajabón, que vive en Montecristi, y no, que nunca han salido, por ejemplo, de su región. Nunca han pasado por ese lugar. Sin embargo... Yo creo que la pregunta aquí sería, Nayib... Tienen que pagarlo. Si un acuerdo público-privado para la construcción de esta carretera tiene la misma característica de un contrato, si aquel de la... Porque para mí aquello es una carretera privada. No es una alianza público-privada igual. Recordemos que yo estoy hablando de una alianza público-privada. No estamos hablando que sea el que el presidente haya decidido que la carretera se vaya a hacer una alianza pública. Es una propuesta que tenemos el presidente porque no la tenemos en presupuesto. Pero, señor director, la carretera... Digo, carretera no, perdón. El camino vecinal ese que va a Samaná es precisamente una alianza público-privada. Porque hay una concesión que la da el Estado Dominicano. Y aquí tendría que ocurrir lo mismo en esta parte para que la empresa o las empresas que se interesen construir esa vía tengan la manera de recuperar el dinero que invirtieron. Que uno entiende que tienen que recuperarlo. Claro, no de la forma abusiva como ha ocurrido en el caso de esa autovía del Nordeste. Y un abuso disculpame Julieta y un abuso aislando a las comunidades porque hay que caminar por esa comunidad de Mahagual y esa zona de ahí de Sabana Grande Boyá para ver cómo están todas esas comunidades aisladas por esa carretera donde las comunidades no tienen acceso a esa carretera que es mi preocupación si hay una alianza público-privada que no incluya a esas comunidades dentro de esa vía de desarrollo. A mí me gustaría una mal alianza para el Estado pero la alianza público-privada es una solución a las necesidades que tenemos en nuestros pueblos. A mí me gustaría que el senador de la provincia de María Trinidad Sánchez Alicia Victoria nos dijera qué representa para mí la carretera Santo Domingo no es Santo Domingo-Samaná es Santo Domingo-Nagua porque Nagua está pegado en Rico de Molinillo ¿qué opinan ustedes de esta alianza público-privada y la situación del peaje sombra en la carretera del Nordeste? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por ustedes venir a nuestra región a la capital del Nordeste que es San Francisco de Macorís yo creo en todas las alianzas que se hacen para que sea beneficio común en este caso beneficio de la ciudadanía pero ha sido tan amargo y tan traumático esa carretera Juan Pablo II la carretera Santo Domingo-Samaná que creo que que uno volver a a cometer esos errores del pasado tenemos que analizarlo bien estudiarlo bien eso es Vox Populi todo lo que ha existido a través de gobierno tras gobierno en esa carretera de muchos sobornos de muchos chantajes de mucho ofrecimiento porque a mí me ofrecieron a mí en transición a darnos ayuda de limpieza de carretera de ellos mismos la misma gente no directamente pero a través de 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 personas a los a los alcaldes al senador de Samaná al senador de Monteplata usted sabe de uno callarse de uno callarse yo si soy responsable de decir las cosas porque yo nunca he tenido temor y a veces uno ha tenido que pagar ciertos precios por no ser tan tan claro y transparente y responsable en lo que yo digo ese peaje eso hay que hay que romper ese contrato de una u otra forma porque ellos no han sido transparentes con el Estado Dominicano aquí no se sabe cuánto cuánto han cobrado ellos a través de los años porque nunca ha sido fiscalizado siempre ha sido pagando dádivas a ministros senadores diputados alcaldes para que el pueblo dominicano sepa lo que ha sucedido ahí en ese en ese en ese en ese peaje donde todos los dominicanos somos los que hemos tenido que pagar ese alto precio y nosotros tenemos que en este este gobierno que cabeza el presidente Luis Abinadel y todos los congresistas que estamos al lado de él nosotros no vamos no vinimos a hacer política para beneficio propio sino para nosotros tener un futuro mucho más promisorio para nuestros hijos y las generaciones que nos sucede en el caso de la carretera de río san juan san francisco macorís nuestra provincia de manera escalada ha venido un crecimiento un crecimiento económico y un crecimiento sostenido del turismo en la parte de río san juan y cabrera un turismo que no el turismo de todo incluido que es bueno de todo incluido pero es mucho más popular de nosotros un turismo de retiro un turismo de segunda vivienda un turismo que tenemos el hotel más costoso que existe en el país el hotel la manera donde hace varios meses vino el presidente y yo el primer Picasso que van a construir 170 villas el hotel la manera fue donde el deportista más popular que ha existido en la historia de cualquier deporte Michael Jolan hizo su serie de Netflix donde hay un campo de goles hermosos en unos farallones y estuvo hace varios días cuando estuvo J-Lo y Alex Rodillo pasando por ahí con el cine ese que tienen armado ahí con la novela que han montado pero yo lo que quisiera así se dejaron y se reconciliaron yo lo que quisiera para hablar claro como me caracterizo el senador mi querido colega Franklin Romero y un servidor otro tema que somete una resolución primeramente que es lo que ha sucedido en esa carretera pues yo tengo entendido que esa carretera estuvo contratada donde una vez Nuria Pieria hizo un gran programa y fue helicóptero y todo el mundo vio lo que había por ahí muchas villas principalmente de personas aquí de esta provincia y nosotros tenemos que ver que es lo que ha pasado con eso pues yo tengo entendido que esa carretera estaba contratada que hubo desembolso de que hay problemas legales pues nosotros tenemos que averiguar primero investigar y hacer una comisión de todos los proponerlo allá en el hemiciclo de los senadores que estamos envueltos en esta zona para uno partir de ahí porque no ha habido ninguna nada que pueda parar ningún gobierno que tenga 60 kilómetros no es nada de carretera cualquier gobierno de dos vías pequeñas no hay que hacer una gran carretera para iniciar porque el flujo que va a haber ahí un flujo mucho que va a ser totalmente turístico para darle que los provincianos de la provincia Duarte de Salcedo de Moca y de la misma Vega puedan ir a la playa y conocer lo que es nuestra provincia una provincia maravillosa y hermosa yo quiero mi colega Franklin vamos a partir de ahí porque tenemos que ser totalmente claro y saber de donde que tenemos que empezar para nosotros hacerle propuestas a nuestro presidente y saber que es lo más idóneo para la construcción de esa carretera yo creo que esta carretera ya pues el presidente habló de la prometió para la provincia Duarte y para la provincia de María Trinidad Sánchez estoy de acuerdo con una investigación pero esto está a punto de determinación prácticamente esta carretera son escasos kilómetros desde San Francisco hasta Río Boba de Río Boba ya las carreteras que nos unen Palmarito y todas estas partes está trabajando Alan Checo ha estado trabajando en estas carreteritas ¿no? que yo creo que también con más razón Willy es decir le está construyendo porque hay un contrato y ha habido erogaciones del Estado Dominicano ellos están trabajando en la parte de Río San Juan en Río San Juan la carretera está nosotros hicimos un programa desde ahí porque la primera guerra contra esa carretera era el daño al medio ambiente se habló del daño al medio ambiente que esa carretera iba a afectar la reserva de Quintepuela y no lo demostramos que no fue así lo que pasa es que se politizó eso Alexis tratando de buscar un filo político a esto lamentablemente se perjudicó a San Francisco a Río San Juan y todo lo que puede ser beneficioso en esta parte de nuestro territorio yo creo que lo más importante aquí es buscar la salida para hacer esta carretera y si hay algún tipo de manejo dudoso pues que tomen las medidas ahí están los tribunales totalmente de acuerdo estamos de acuerdo pero hay que ver que ha pasado pues miren no tengo un caso parecido que es el malecón del agua ese malecón ha dado muchas voces y mucha agua de beber y ahora que se está haciendo ya culminando ya en los próximos meses el proyecto en sí proyecto no había ahí lo que había una trocha y donde había que tirar las cosas y se hizo un proyecto de 1600 millones de pesos bueno yo agradezco a Frank Romero y le agradezco a usted porque ustedes han dicho que sí de inmediato a esta producción a este trabajo porque ustedes están conscientes de la importancia de esta carretera ahora esa unidad de los grupos de trabajo de las comunidades nos va a ayudar a seguir creciendo da pena ir a un río San Juan y encontrarse con una laguna de grigría abandonada manejada pues por el populismo y poniendo en riesgo ese punto turístico tan importante que tienen estos hoteles que pueden llevar turistas del más alto nivel a la zona de río San Juan y dar vida a toda esta parte con lo mismo a Nagua eso del malecón de Nagua es una cosa vergonzosa hemos hecho varios programas de allá Alex y tú sabes que no ha sido posible que se le dé seguimiento a esto ahora se está hablando de una serie de medidas hemos hablado con el alcalde que está muy emocionado dice que esa obra va a seguir va a seguir esa obra va a seguir ese malecón de Nagua y los macorizanos cruzarán por esta carretera a río San Juan y llegarán a Nagua a disfrutar de este malecón usted pues está seguro que en este año tiene que iniciarse los trabajos nosotros hemos ido varias veces ya al ministerio de la pública viendo y nosotros llevando la parte de la sociedad civil de la provincia del municipio para que también explique porque estamos incluyendo ese malecón de Nagua también estamos incluyendo el drenaje pluvial que si nosotros hacemos ese malecón el pueblo se nos va a inundar en cualquier momento cuando vengan los aguaceros entonces está tomando medidas claras de hacer un gran proyecto que no solamente sea el malecón de Nagua esté el drenaje pluvial y que nosotros realmente en los próximos años me imagino para el año próximo tengamos definitivamente este malecón y que puedan los macorizanos irse por río San Juan y venir por Nagua para que vean el malecón y puedan seguir transitando como lo han hecho a través de los años esta maravillosa provincia quiero agradecer al doctor Bautista Rojas Gómez que es el senador por la provincia Hermana Mirabal estamos tratando de hacer una conexión tenemos muchos problemas con las conexiones telefónicas en esta transmisión porque estamos uniendo muchos grupos de trabajo está todo el sistema Telenor está Cachicha está el canal 45 hay una serie de instituciones unidas y nos es un poco complicado manejar la vía telefónica pero de entrada queremos agradecer el apoyo y la sintonía del senador Bautista Rojas Gómez doctor Bautista Rojas Gómez senador por la provincia Hermana Mirabal así es miren señor director también tenemos en esta mesa aquí en esta transmisión especial también tenemos eso es un tolete tenemos un tolete de alcalde en edad solamente compite con Rosendo Tavares en esta mesa él es más joven que Rosendo pero bueno tenemos aquí en la mesa al alcalde del municipio Cabecera San Francisco de Macorís cuando yo era Chiquito Carreño Tavares presidente del partido Carreño Tavares tenemos al alcalde como decía del municipio Cabecera de San Francisco de Macorís de esta provincia Duarte al señor Siquio NG buenos días bienvenido a esta producción especial de la Z101 Telenor y otras importantes emisoras y también estaciones de televisión bienvenido a todos los miembros de la Z que están presentes siempre donde se van a tratar temas importantes con orgullo te digo que soy el alcalde más viejo en edad de la República Dominicana y el más joven y el más joven en ideas porque las ideas siempre están frescas y jóvenes de avanzada como te tengo ahí lo dijo por acá debo decírtelo sin que me lo pregunten que estoy de acuerdo y apoyo la carretera San Francisco Río San Juan y al igual que la otra vez que ustedes tuvieron el mismo propósito acá yo puse mi punto de vista a mí me gusta trabajar en orden prioritario y en esta fecha hay un orden prioritario donde está también esa carretera que yo pienso que el gobierno la puede comenzar dentro de nueve meses que es el año que viene pero antes de eso a mí me gusta porque soy un hombre legalista lo que yo pedí la otra vez a mí me gustaría ver el estudio de impacto ambiental para darle el trazo a esa carretera por donde mejor le convenga a nivel del medio ambiente pero estoy de acuerdo con la carretera la apoyo y creo que es importante para el desarrollo de ambas provincias si es que déjame decirte algo una de las batallas en lo que fue los inicios de los trabajos en esta carretera los medios ambientalistas aquí Luis Carvajal una serie de expertos en la materia para este programa especial que hizo la Z contratamos un equipo técnico que hizo un estudio previo porque es lo que decía bienvenido Rodríguez lo que planteábamos nosotros no podemos ir a defender la construcción de una carretera que ponga en peligro un área protegida como es la loma Quintespuela y aquí vino un equipo técnico especializado e hizo un estudio y demostró que no hay ningún tipo de impacto negativo a lo que es el área de amortiguamiento de la loma Quintespuela del trazo del trazo de la carretera yo apoyo la carretera revisar los tramos donde están correctos y donde no están correctos a eso que yo me refiero bueno pero lo que se había hecho y lo que existe actualmente no representa ningún peligro y eso quedó demostrado ahora lo del manejo del puente cómo se va a hacer un puente allí cómo podemos ambientarlo con lo que es el entorno bueno ya esa es otra cosa y yo creo que es muy importante como planteas que todos unidos busquemos la mejor salida pero que no separe este trabajo que es tan positivo para todo el corazón de esta parte de nuestro territorio lo importante es que yo le he dicho que yo lo apoyo ahora en orden prioritario como esta es el tercer municipio de importancia económica del país yo si tengo mis prioridades que si me dan dos minutos se lo explico a usted y al país dice bienvenido que esté emisora de todos ustedes así que no hay ningún problema dice Telenor por igual estamos abiertos a escuchar en el año 1999 cuando yo fui alcalde le di la solución vial para el desentaponamiento de San Francisco de Macorís hoy veinte y veintiún años después que he vuelto a ser alcalde tengo la solución de orden prioritario porque Macorís ha crecido demasiado el inventario vehicular y con un simple proyecto que no llega a trescientos millones de pesos yo tengo la solución definitiva trazada aquí que se la voy a mostrar a ustedes con un siempre es ser creativo y pensar miren el mapa de San Francisco de Macorís miren ustedes miren ustedes miren ustedes ahí en San Francisco de Macorís cuando uno viene de la capital uno se desvía por lo que es la avenida 14 de junio y eso saca a uno a la carretera de la ceja y todo el que va para los rieles para Anduja para los piñas para los rieles los rielitos los maestros el alto de las abielas y la salida de Nahuas se va por ese desvío sin tapones luego se dobla a la izquierda antes de entrar a la ciudad en la avenida Antonio Guzmán y usted une la ciudad con la carretera Villa Tapia San Francisco y todo el que va por el centro de la ciudad por el cementerio Vita de Valle la salida de Nahuas el hospital los hueves todo eso se desvía por ahí con un puente simplemente lanzado por ese medio entonces otro puente que sale a la calle Villini que traza y sale medio a medio al corazón de la ciudad ahí en la Villini el 50% para la derecha está el 50% de los habitantes y de los que viven en el nombre antiguo y a mano izquierda está el otro 50% ese proyecto que yo estoy hablando no se gasta en 300 millones de pesos porque inicialmente serían dos puentes que salen en ciento y pico millones de pesos rehabilitar la 14 de junio y irse al centro de la ciudad sin tener que cruzar los tapones que se va a destaponar la ciudad y salir también para Villatapia y esa es esa solución ¿cuál es el otro problema grave? aquí está el proyecto el mercado de San Francisco y Macorís miren los planos ahí un mercado que sea abajo mercado y arriba un parqueo de 350 vehículos que también aparte de que limpia la ciudad eso está en el corazón de la ciudad a la vez el parqueo de 350 vehículos le da también una solución al primer proyecto de viabilizar y de destapodar a San Francisco de Macorís tengo ese proyecto ya lo he conversado ¿cuál es el costo de ese proyecto del mercado? del mercado 266 millones de pesos parqueo y mercado entonces ¿fondos del ayuntamiento o no, no, no mira ¿y cómo? ya el honorable señor presidente de la república me dio un avance de 25 millones de pesos para remodelar el mercado con 66 millones de pesos pero como por el mercado hay 10 mil y pico de metros en el corazón en el centro de la ciudad me llegó una idea de que la segunda planta de eso debiera utilizarse para un parqueo y se lo voy a plantear al presidente yo lo voy a ver la próxima semana probablemente no, ya lo ya lo está escuchando también aquí a través de la neta y del teleno está acompañado desde el inascensión está por allá por el este ¿qué sucede? como yo no me desespero no le suba mucho volumen a su radio señor presidente entiendo que este es un gobierno que comenzó con una pandemia y con un gran problema podría hacerse primero este año porque este año va en marzo lo que le quedan nueve meses este año va a ser el proyecto vial y el año que viene comenzar nuevo el mercado y se están haciendo dos cosas que van relacionados y que limpian hacia ciudad yo en este ayunamiento mi prioridad principal comenzó ayudando a las autoridades de salud pública a combatir el COVID y sigo en eso antes de ayer le presté la ambulancia del ayuntamiento al hospital para que le den uso en esos fines y finalmente he estado trabajando duro en la mesa de seguridad ciudadana porque entiendo que combatir la delincuencia y brindarle a la ciudadanía una mejor seguridad ciudadana ha sido un tema muy fundamental a través de la mesa de trabajo de seguridad ciudadana entonces esas son mis prioridades como alcalde aparte de limpiar la ciudad y darle los servicios a los pobres y a los barrios que eso está abierto permanentemente en ese ayuntamiento tengo entendido y me hablaba el senador Frankie Romero también un proyecto que tiene para mejorar el movimiento vehicular el tráfico en la ciudad de San Francisco de Macorís he recibido el apoyo que me quedaba eso del senador para ese proyecto vial igualmente que nuestra gobernadora y los diputados estamos unidos todos conscientes de ese proyecto y me cabe la satisfacción que todos ellos me han apoyado en ese proyecto que es de todos es de ellos y será para el pueblo así es ese proyecto se lo depositamos al presidente de la república solamente con el trazado y se mostró muy interesado en realizarlo porque el presidente ha puesto mucho énfasis en que San Francisco de Macorís debe de cambiar principalmente el ordenamiento vial de acá y también el ordenamiento de las infraestructuras de las diferentes instituciones que tenemos acá por lo tanto nosotros sometimos al presidente un proyecto que declaramos RRR recuperación remozamiento y reingeniería 11 obras que vamos a realizar aquí con infraestructura que están siendo subutilizadas nosotros vamos a lograr construir que ya hay un acuerdo está firmado ya se ha desembolsado dinero a través de la comisión presidencial vamos a construir por primera vez se va a realizar y ya se va a realizar lo que es la ansiada escuela de bellas artes vamos a construir en el barrio azul un boulevard de 90 900 metros de longitud que son 30.000 metros de construcción un boulevard en toda la ladera del río azul del barrio azul que es cuando cuando hay inundaciones lo primero cuando hay lluvia es lo primero que se inunda pero también vamos a construir para esa persona que vamos a reubicar 128 apartamentos que se van a mantener en su hábitat tenemos al senador doctor Bautista Rojas Gómez en la línea vamos a hacer un arriba page esto no lo acostumbramos en este tipo de programas pero caramba tratándose del doctor así es que ha mostrado su interés en unirse a este programa buenos días doctor buen día mucho gusto para nosotros un honor tener el premio me invitó no estoy por ahí porque a las 11 de la mañana justamente tenemos una reunión con el pleno de la junta central electoral doctor la provincia María Trinidad Sánchez puede tener algún tipo de beneficio usted se siente identificado perdón la provincia hermana Miraval porque también estamos con el senador de la provincia María Trinidad Sánchez la provincia hermana Miraval usted considera beneficiarse de una construcción como la que planteamos de la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan por supuesto nosotros tenemos acceso discutiblemente vía Agapar Hernández pero eso para nosotros cualquier posibilidad de accesar a esa zona a la costa norte pues tiene valor además la distancia por el trazado que tiene esa cajetera siempre y cuando se respeten elementos indispensables porque se trata de un ecosistema que se va a donde está basado esta carretera que requiere de mucho cuidado y un anejo muy cauteloso o sea respetando las aguas que son importantes respetando ese bosque nublado que hay en ese territorio pero indiscutiblemente que impactaría positivamente la zona que tiene que ver con la comunicación ya que la tenemos por Tenare Aparendande pero Tenare San Francisco San Francisco Río San Juan es una vía más directa Efectivamente y es una vía que también pasa la cordillera setentrional y ambientes muy interesantes y atractivos ¿Ha tenido algún problema esta carretera con lo que ha sido hasta este momento la promoción del ecoturismo en estas partes de la provincia? Bueno eso es uno de los valores importantes que podría tener el trazado porque ciertamente como le decía cruza importante ese ecosistema de la setentrional incluso hay áreas ahí sumamente de conservación sumamente importantes que sería un estímulo bastante novedoso para el desarrollo del ecoturismo en esa zona o sea eso tiene un entorno que va a desatar con el cuidado que se requiere porque ahí el senderismo sería un impuesto importante para ese territorio y ya la comunicación directa con la costa norte un lugar tan importante un municipio tan importante como frío san juan con características ya de sol y playa que complementarían una toda una cadena ecoturística y turismo sol y playa para la provincia senador senador por la provincia hermana miraval del partido fuerza del pueblo está de acuerdo con las medidas de apertura en semana santa doctor bueno yo le digo el comportamiento normal de una epidemia en este caso de una pandemia son los derrotes cíclicos cada dos tres meses y ya nosotros independientemente de lo que ocurra del sistema de vigilancia que se coloque estamos abocados a tener un rebrote a finales del mes de abril principio de mayo que podría verse incluso acentuado con una apertura muy libre en en semana santa yo creo que es extremadamente difícil la vigilancia de las playas como se ha planteado porque se apertura en las playas pues la gente se aunque en un espacio abierto el aire la brisa pues evita un poco la transmisión aérea pero el contacto de personas a personas muy directo con el uso de recipientes comunes botellas comunes eso podría asentar un poquito entonces lo que sí como ya se tiene diseñado todo un protocolo para semana santa incluso en materia de los cierres a partir del viernes santo nosotros entendíamos que las precauciones debían tomarse desde el jueves santo mínimamente el toque de queda los horarios y demás pero lo que sí tiene que estar claro el ministerio de salud como habíamos rector que a partir de semana santa el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que extremarse y la búsqueda activa de posibles sintomáticos también deben aumentar el número de pruebas a partir de ahí a los fines de enfrentar a tiempo y aislar en los territorios posibles nuevos casos y aislar en los territorios imposibles rebrotes que nosotros entendemos que por el comportamiento que ha tenido la pandemia en el mundo a República Dominicana corresponderá un aumento de los casos gracias doctor Bautista Rojas Gómez senador por la provincia Hermanas Mirabal por su participación en este programa y antes de cerrar este segmento antes de cerrar este segmento yo quiero concluir con las obras si como no si me permiten como no adelante le hablaba de las obras que estamos haciendo 128 apartamentos un boulevard en el barrio azul la escuela Bellasar donde está actualmente la fortaleza que vamos a construir una fortaleza nueva para los guardias y a los internos vamos a trasladar donde deben estar en el nuevo sistema penitenciario la dotación de los bomberos que tienen que ver ustedes dónde está ese bombero por tantos años lo vamos a construir también donde están las instalaciones actuales de obras públicas que le vamos a construir también una sede frente al estadio donde está Inespa de unos 20.000 metros que están siendo subutilizados vacíos y ahí vamos a hacer seis oficinas técnicas vamos a decir gubernamentales fortaleza obras públicas DGC Intran 911 oficinas técnicas de Inespre y vamos a tener dos helipuertos en la misma pero también estamos construyendo lo que es el puente Ugamba que es una gran necesidad para todos los comunitarios de esa área cerca del hospital San Vicente de Paúl y recordarle que en presupuesto tenemos y ya se está trabajando se están continuando los trabajos gracias a la decisión del presidente del ministerio de obra pública y del INVI el hospital regional San Vicente de Paúl así como también la circunvalación donde nosotros aprobamos 500 millones de pesos para el hospital y 400 millones de pesos para la circunvalación o sea que estamos el Instituto Nacional de la Vivienda retomó la construcción del hospital regional San Vicente de Paúl aquí dicha edificación contará con tres niveles y un total de 34.500 metros cuadrados de extensión o sea que hay un trabajo ahí del ingeniero Carlos Bonilla que tiene así es o sea que de los 1.300 millones que hay en el presupuesto para este año 2021 900 a esas dos obras se van a ir solamente en dos obras entonces van a van a quedar unos 400 millones para los demás hay unos 95 millones que es para repavimentación asfaltados pero recordemos también que tenemos diferentes instituciones por ejemplo está el INDRI que tiene su presupuesto aparte para esta provincia lo que tiene que ver con las presas y demás las obras que yo le mencioné no está dentro de ese presupuesto son obras que se está haciendo a través de la cuenta presidencial o sea que el presupuesto para esta provincia va a sobrepasar los 2.500 millones de pesos senador Alexis Victoria vamos a estar el jueves santo allá en Nagua haciendo un programa muy especial en coordinación con el ayuntamiento del municipio de Nagua esperamos que usted pueda acompañarnos en Semana Santa yo sé que son días duros después de tanto trabajar pero ojalá pueda estar con nosotros también allá y escuchar su mensaje ya en la parte final de este segmento con los senadores la señora gobernadora y el señor alcalde también tenemos un ex alcalde aquí está el ex alcalde Álex Díaz que sigue gobernando sigue siendo alcalde de 7 a 9 de la noche en su programa de televisión que es el más popular lo mismo Pedro Ramón Cabrera que es una figura muy importante en las comunicaciones de la provincia María Trinidad Sánchez para mí el más importante comunicador en este momento en esta parte de nuestro país bueno primeramente para recordarle a Les Díaz que él me hubiese llamado yo tengo una compañía de logística y le hubiese resuelto el problema de llevar todos esos documentos en una camioneta atrás y que podría a veces le he escapado cualquier papel y lo más importante cuando tenga que retirarlo porque yo no creo que vaya a tener mucho efecto esto pero bien adelante este lamentablemente Willy yo tengo un viaje programado pero todo mi equipo y todo lo que es la provincia va a estar al lado de ustedes porque entendemos la labor que hacen ustedes cuando se traslada a una provincia el sacrificio que hacen y especialmente lo que ustedes van a exponer allá que es transmitir el mensaje de cada ciudadano de exigirle a las autoridades lo que se necesita en la comunidad lamentablemente estaré en contacto con ustedes a través de la de la vía telefónica o cualquier cosa pero no podré estar con ustedes porque me lo informaron por eso vine aquí hoy para acompañarlos y darle nuestro apoyo y seguir aportando a través de esta de esta plataforma cualquier cualquier aporte político y mediático uno pueda servirle a la nación señora gobernadora gracias por estar con nosotros el micrófono alámbrico por favor gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos entrar a su provincia el gusto para mí le doy las gracias por estar aquí con nosotros en este programa de la fiesta tan importante la cual me siento muy contenta por todo lo que han hablado con respecto a la carretera Naranjo Dulce Río San Juan la cual yo envié un comunicado y un levantamiento a nuestro señor presidente porque sería algo ecoturístico turístico donde hay muchos productores donde hay mucha siembra de roble caoba pino cedro es decir todo tipo de producto que como ustedes acaban de decir es de una manera imposible poder trasladarlo aquí a la ciudad al mercado y el alcalde que ha estado bien activo con sus obras y la verdad que San Francisco de Macorís sigue para adelante y eso nos alegra muchísimo y ya ustedes pueden ver el senador Romero el alcalde Siquio es una pareja fuerte que está haciendo buenos aportes y que está solicitando las mejores cosas para esta provincia y muy especialmente para este municipio muchísimas gracias me escribieron me le preguntaron a Ale de cuántos kilómetros de asfalto plantó Gonzalo Castillo acá en San Francisco llévatelo cundo corre pero que te chives está ahí